Esta startup, en primer lugar, desde la OSEANTEC, le conocimos porque desde el Ayuntamiento de Ghecho se les dio un premio. Se premió su producto y su tecnología. Gracias al Ayuntamiento de Ghecho, por lo tanto, les conocimos y les seleccionamos para el bootcamp de startup. Y hoy en día están en conversaciones tanto con el grupo Board Riders, con Quicksilver, para implantar su tecnología NFC en los neoprenos, como con Trinity, a través de una jornada que hemos hecho de fabricación de tablas allí. Están en conversaciones con Trinity y también con Dipli, del grupo Sonae de Oporto. Entonces, como veis, el bootcamp que se va a celebrar aquí dentro de dos semanas no es un hito en sí, sino es algo más que vamos a hacer y es el primer punto, el primer ladrillo para todo el trabajo que luego vamos a construir en beneficio de las startups de aquí y en beneficio también de los territorios participantes para acoger a las startups que van a venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!